A esta hora, mucha atención que la Superintendencia de Salud acaba de anunciar la liquidación de la EPS Medimás, que tiene más de un millón y medio de usuarios. Nicole Buitrago, ¿por qué la liquidan? Así es, Catalina, buenas tardes. Pues el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, acaba de confirmar que esta EPS Medimás entra en proceso de liquidación, luego de cuatro años y cuatro meses de haber estado en periodo de vigilancia por parte de la Supersalud y que diferentes entes de control pidieran la intervención de esta EPS. La Supersalud el año pasado anunció que esta entidad dejaba de prestar su servicio en 15 departamentos del país. Escuchemos las razones y al Superintendente Nacional de Salud. Después de cuatro años y medio, de nueve prórrogas, de reiterados incumplimientos, de órdenes impartidas y llamados hechos por la Superintendencia Nacional de Salud para que le pagara la red, para que capitalizara y para que disminuyera sus peticiones, quejas y reclamos, situaciones que no corrigieron el camino, la Superintendencia Nacional de Salud dio la orden hoy de intervenir con fines de liquidación a la EPS Medimás. Pues este ha sido un camino marcado por tres capítulos que han terminado lastimosamente con el mismo final, la liquidación de tres entidades promotoras del servicio de salud, iniciando con SaludCop, posteriormente con Café Salud y ahora con Medimás. Según la Superintendencia Nacional de Salud, esta entidad Medimás, esta EPS, es la entidad con más sanciones, 27 sanciones y una deuda cercana a 14 mil millones de pesos. Esta es la radiografía que ha preparado nuestra compañera Sol Suárez Jaramillo. La historia de Medimás es la historia de tres fracasos que bien podrían llamarse el viacrucis de la salud en Colombia. La EPS SaludCop fue fundada en 1994 y diez años después ya estaba en todo el país. Llegó a ser una de las cinco empresas más grandes de América Latina, pero su prosperidad hizo que sus directivas sacaran provecho de ello. Según la Fiscalía, su presidente y administrador, Carlos Gustavo Palacino, participó en un desfalco por 300 mil millones de pesos que terminó en lujos y extravagancias. Estos malos movimientos hicieron que la EPS estuviera intervenida por la Superintendencia de Salud para ponerla a salvo de los malos manejos. El agente interventor designado para este fin en mayo de 2013 fue Guillermo Grosso, funcionario que al igual que Palacino, ayudó a desfalcar a la EPS. Según la Fiscalía, Grosso, durante su gestión, compró sillas masajeadoras, automóviles de alta gama para sus familiares y tapetes de 10 millones de pesos. Además, autorizó una fiesta de Navidad para los empleados en diciembre del 2013 y un torneo de bolos que costaron casi 300 millones de pesos. Todo esto llevó a que la Supersalud designara a otros dos agentes interventores. Las deudas de SaludCop ascendían a los 8 billones de pesos, de los cuales solo se reconocieron 3.2 billones de pesos, y los tres agentes liquidadores fueron imputados por responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial en diferentes cuantías. Finalmente, después de todo este declive financiero, SaludCop entró en liquidación en noviembre del 2015 y entregó su población afiliada, 4.6 millones de usuarios, a Café Salud, EPS que era de la propiedad de la misma SaludCop. Aquí empieza el segundo calvario. Café Salud solo tenía la capacidad para atender un poco más de un millón, pero no solo tenía problemas financieros y de servicios, sino que además su presidente era el mismo Guillermo Grosso, el cuestionado liquidador. Es ahí como Café Salud, el 31 de agosto de 2017, deja de prestar el servicio de salud. Sus deudas sumaban 8.6 billones de pesos, de los cuales solo fueron reconocidos 1.3 billones de pesos. Aquí empieza el tercer ciclo de dolor. Ante este panorama de SaludCop y Café Salud, la Supersalud abrió una licitación y se la ganó Presniuco, un consorcio compuesto por 12 IPS, crearon Medimás y los socios cambiaron. La tercera parte del grupo de empresas no tenía experiencia en el sector de salud. Esto trajo consecuencias que empeoraron la situación económica de la EPS. A noviembre de 2021 no se habían legalizado anticipos por 252.592 millones de pesos. A este hecho se suma una larga lista de irregularidades detectadas por los entes de control, de la que citamos solo unos ejemplos. Procedimiento de 180 bypass facturados a una sola persona, 1.074 millones de pesos girados por servicios médicos a personas fallecidas y sobre costos de medicamentos como la ampicilina sódica por un gramo, que en el mercado cuesta 8 mil pesos y fue facturada a la EPS por 21 mil pesos. Es tan grave la situación que no solo Medimás tiene la mayor multa individual impuesta a una EPS de 5 mil 400 millones de pesos por la muerte del periodista Mauricio Orjuela, sino que hoy el gobierno nacional declara su muerte luego de todo este viacrucis que afecta a millones de usuarios. Y sin duda la deuda y el pendiente más importante que tiene esta EPS Medimás es con sus usuarios. Cerca de 1.5 millones de pacientes que han esperado por años diferentes tratamientos médicos y medicamentos para recibir precisamente esta prestación del servicio de salud de manera oportuna. Hemos conocido la historia de varios de ellos y esto fue lo que encontramos. Rogeni y Nidia en Bogotá, Marcelino en Armenia y Andrea en Risaralda no solo tienen en común a Medimás como su EPS, también los une una lucha que para ellos parece interminable por exigir un derecho fundamental, el acceso a la salud. Ha sido un viacrucis, un viacrucis con Medimás por la mala atención, el círculo de la muerte para mí y para varios usuarios. Va a sufrir el corazón y necesito medicamentos para la presión, para la circulación y Medimás se las está negando. Yo he sufrido por culpa de Medimás, claro que sí. Dicen que han vivido un calvario desde hace más de 10 años, cuando Medimás aún no estaba pintada en el camino. Rogeni fue usuaria de la extinta SaludCop y posteriormente fue trasladada a Café Salud, entidad que recibió en su momento a más de 5 millones de usuarios. Para entonces la esperanza aún estaba viva, el compromiso era el mismo, que sus gemelas, pacientes en condición de discapacidad, serían atendidas oportunamente. Pero así como poco a poco se esfumó SaludCop, la prestación del servicio también lo hizo, a pesar de la responsabilidad de Café Salud y las EPS que recibieron a los usuarios de SaludCop. Para pedir una cita médica es un caos, total nunca hay citas médicas, con decirle que las EPS prestadoras le han cerrado las puertas a Medimás y no le dan contrato. Los medicamentos e insumo. Con este panorama, Rogeni se vio en la obligación de interponer más de 5 tutelas para recibir tratamientos médicos para Rosie y Lorraine, acciones que quedaron en el papel y que tampoco fueron acatadas cuando Café Salud trasladó a los pacientes a Medimás, EPS creada en ese momento. Pero para nosotros la familia es una carga emocional porque ya basta con ver el caso de la salud de las niñas, en las condiciones que quedaron las niñas y ellos les da igual. Un sentimiento que invade a cientos de usuarios de esta EPS. Mientras Nidia Daza atraviesa la ciudad de Bogotá todos los días para recibir insumos y tratamientos para su cáncer, a 278 kilómetros en Armenia, don Marcelino de 94 años también libra esta batalla. No encuentro medicamentos de alto costo, para los especialistas ha sido supremamente complicado. Medimás me llama a decir que ya le vamos a solucionar el problema y en eso se la pasa día a día. Para ellos la tercera no fue la vencida luego de haber vivido todo el proceso de intervenciones a Salud Coop y Café Salud. Aseguran que tuvieron que enfrentar situaciones difíciles también con Medimás, que a pesar de tener más de 600 tutelas encima no avanzó con la atención. Cada vez que Nidia regresa al centro médico carga sus 10 folios llenos de cientos de trámites para ser escuchada. Tiene que uno llevar nuevamente su documentación en físico, uno con una enfermedad, o sea que es bastante compleja. Y es que según la Organización para la Defensa del Paciente, las enfermedades crónicas y discapacidades se han convertido en el blanco del abandono por parte de algunas entidades. Comenzó a no prestar servicios oportunamente, a no autorizarlos, especialmente para enfermedades crónicas graves como el cáncer, el VIH, enfermedades raras y otras enfermedades que al final, y por causa de esas demoras, se redujeron en el deterioro funcional de los pacientes. Andrea Aladino es el vivo reflejo de lo que tienen que vivir a diario pacientes en condición de discapacidad. Ella perdió su movilidad a causa de un atentado y asegura que el servicio por parte de esta EPS ha sido casi inexistente. Ellos me vulneran los derechos, ellos me niegan los insumos. En las sedes de Medimás, ubicadas en varios departamentos, persiste este panorama. De esas son largas filas y decenas de ciudadanos esperando recibir una respuesta. Deberían de liquidar esa EPS porque no sirve así. A la fecha, Medimás ha dejado de operar en 15 departamentos por orden de la Supersalud, y a pesar de que han sido trasladados cerca de 3 millones de usuarios a otras EPS, aún queda una población vulnerable que solo pide una cosa. Lo que ha dicho la Superintendencia Nacional de Salud es que este proceso de traslado iniciará el próximo 14 de marzo. Durante este tiempo, la EPS Medimás deberá seguir garantizando la prestación del servicio de salud a 1.5 millones de usuarios que todavía tienen tratamientos médicos pendientes. Por ahora, si usted es usuario de la EPS Medimás, deberá esperar el llamado del Ministerio de Salud para ser trasladado a otra EPS que no se encuentre en medida de vigilancia. Con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Nicol Buitrago, Noticias Caracol.